Música Esta tarde nombramos embajador de la ciudad de Rivas hacia Madrid a José de Luna de Diego. Es muy importante porque en cada sitio, en cada lugar donde esté José, donde esté José, estará Rivas y donde esté Rivas siempre estará José. Es muy emocionante, muy emocionante. Como muchas veces le han dicho, nadie tiene techo. O sea, no tenemos que pensar en las cosas porque se pueden hacer muchas más cosas de las que pensamos, pero él y todo el mundo. Soy gente muy abierta, que trabaja bastante en el colegio, no me he ido al instituto, después al centro. Hay que apoyar y hay que buscar trabajo, hay que luchar. Música Por fin empiezas tu carrera diplomática, tío, embajador de Rivas hacia Madrid. Enhorabuena. Nada más y nada menos. Enhorabuena, José, eres un crack. Pero sobre todo enhorabuena a Rivas hacia Madrid porque habéis elegido el mejor embajador del mundo. El mejor representante universal. Te lo mereces y desde aquí, después de tantos años de cariño y de amistad, te mando mi enhorabuena y mi aplauso al pueblo por ese reconocimiento. Música José de Luna es un vecino que se ha creado en nuestra ciudad, que ha participado prácticamente en todo lo que ha podido, que nos ha enseñado a los vecinos y vecinas de Rivas a convivir con la diversidad de nuestra ciudad, a sentirnos orgullosos de ella y que ahora, cuando ha salido esta película de campeones, pues es un referente de esta ciudad. Por lo tanto, estrenamos el título de embajador de Rivas con la figura de José de Luna, de Josete, y estamos encantados de haberlo hecho hoy en este salón de actos del Ayuntamiento. Vamos a proceder ahora a firma de esa aceptación del cargo de mejora de la ciudad. Hoy es valida y plena inclusión que acompañamos a José de Luna en este acto de reconocimiento honorífico como primer embajador de Rivas, sintiéndonos muy orgullosos de la distinción que se retorga. Y es impresionante como los más pequeños, niños de 4 a 7 años, niños y niñas, están esperando, José, están deseando que te presentes en mi clase para tenerte alazado toda la vida. Estoy comentando que cada unidad de las Rivas han contribuido a que todas las personas son capacidades por poder transformar parte de estas sociedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!